El mando único que se estableció en varios municipios el día de ayer no fue muy consensado, aunque a los alcaldes a muchos de ellos les surge, otros tienen serias dudas, pero desde las instancias estatales, desde la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y el propio gobernador Miguel Márquez, se impulsaron formatos de acuerdos de ayuntamientos, es decir, fueron elaborados por el gobierno del estado y entregados a los ayuntamientos para que ya acordaran cuestiones preestablecidas. Los municipios fueron incorporados al esquema del mando único policial, se obligan a comprometer los recursos que venían destinando a la operatividad policiaca, al funcionamiento de sus áreas de seguridad. Estos recursos ya ni siquiera llegarán al municipio, la Secretaría de Finanzas los va a canalizar derivado de las participaciones federales, directamente federales y estatales, directamente a la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Álvar Cabeza de Vaca. Desde esa dependencia se lanzaron las directrices y las condiciones para que el gobierno estatal tome al 100% el control de las corporaciones. No es coordinación, es una total asunción por parte del estado de la tarea de seguridad. Los alcaldes ya no mandarán en esa área de seguridad, ni siquiera en sus recursos. Zona Franca recogió diversas opiniones de funcionarios de alto nivel dentro de las administraciones municipales que aceptaron este convenio, los cuales aceptaron que debido a los altos niveles de violencia registrados en los últimos meses y ante la amenaza que significan los grupos del crimen organizado, pues no tuvieron de otra. Y en este hecho, que es inédito, los municipios de Salamanca, Apaseo del Alto, Coroneo, Jerecuaro y Apaseo del Grande, aunque entiendo que Apaseo del Grande aún no firma, se integraron juntos al mando único. Álvar Cabeza de Vaca, el Secretario de Seguridad del Estado, no quiso dar el número de los elementos que conformarán el estado de fuerza, esto en el caso particular del municipio de Salamanca, donde la corporación, bueno, pues ahí prácticamente quedó desolada después de las renuncias que se han dado en las últimas semanas tras de los trágicos acontecimientos donde tres elementos fueron secuestrados y asesinados, también obligados a grabar un video en el que denunciaban la penetración que había en la corporación. En un mes, dijo el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, estarán dándose los primeros resultados. Hay mucho optimismo en lo que pueda hacer y cómo pueda funcionar este mando único conformado por el Ejército, las Policías Federales, la Procuraduría General de la República y las instancias estatales de seguridad y de procuración de justicia bajo la coordinación, todo ello, del Comandante de la XVI Zona Militar, Juan Manuel Díaz Organitos. Bueno, voy a hacer un enlace directo con mi compañero Luis García Estazelaya, le estuvo dando el seguimiento a cómo se fue dando en los diferentes municipios el anuncio y cómo empiezan a trabajar estos mandos únicos en los municipios mencionados. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes a ti, todo el auditorio. Escuche, Arnoldo. Bueno, pues ayer estuviste en Apaseo del Alto, primero que nada, ¿no? Así es, Arnoldo, alrededor de las 10 de la mañana se dio el anuncio oficial por parte de las autoridades estatales y federales de la integración del mando único en el municipio de Apaseo del Alto, Arnoldo, que estaba coordinando por el ejército mexicano, donde, pues, se dieron una serie de situaciones, Arnoldo, ahí con unas madres de familia. Esto ya pasó al término de la rueda de prensa, Arnoldo. Pero antes de eso, Luis, déjame ubicar un poco las cosas. En este municipio, ya desde que ocurrieron ocurrieron los asesinatos de policías, lo que ocurrió cuando un grupo criminal balació a una patrulla de seguridad pública en una gasolinera la semana pasada, un video que fue, que circuló profusamente. Ya veíamos cómo el alcalde se desentendía completamente de su corporación, de sus elementos, y esta crisis que se presentó cuando, bueno, ni siquiera acudió a los funerales, ¿no? Así es, Arnoldo, prácticamente se desentendió de lo sucedido en el municipio de... En su municipio, en Apaseo del Alto, Arnoldo, recordarás que días después, días antes de que se hiciera el anuncio de mando único, varios elementos de la policía municipal ocurrieron a presidencia, donde le exigían que se les integra o que se les contratara el seguro de vida, con el cual no tienen los policías municipales de aquí, Arnoldo, de Apaseo del Alto, prácticamente el presidente municipal, pues decía que se estaba tratando el tema, pero en una situación desentendida, Arnoldo, como si no le interesaba, sabiendo que ya iba a nombrarse el mando único en el municipio. Bueno, Luis, esto da un poco de contexto a lo que me vas a platicar ahora, porque ayer, en un evento que se antojaba formal, protocolario, se iba a dar a conocer el mando único y rápidamente iban a seguir los funcionarios, su gira por otros municipios, se presentó este hecho donde se hizo patente la preocupación, la angustia que está viviendo la población, la sociedad civil, la Paseo del Alto, con estas mujeres, madres de familia, y algunas maestras que entran a fuerzas al acto de presentación del mando único, ¿no, Luis? Así es, Arnoldo, era un evento protocolario para los medios de comunicación, sin embargo, se dieron cita varios ciudadanos, entre ellas varias madres de familia, algunas maestras de unas escuelas, Arnoldo, las cuales no fueron invitadas, nos comentaban que ellas se dieron cuenta del evento y sacudieron para presenciarlo, y como tú lo comentas, ya el término del protocolario, Arnoldo, una madre de familia se levantó para preguntarle al presidente municipal dónde radicaba, porque había rumores de que el alcalde radica en el estado de Querétaro, Arnoldo, que ya no viven a Paseo del Alto, solo va a trabajar, y es un decir a Paseo del Alto, ¿no? Exactamente, era lo que le preguntaba una de las madres de familia a Arnoldo, pero déjame decirte que antes de esto, tanto como el Departamento de Comunicación Social de la Secretaría, como el propio secretario Álvaro Cabeza de Baca, trataron de que no hablaran las señoras, Arnoldo, argumentando que era un evento oficial para los medios de comunicación, que se les iba a tener... Imagínate el contrasentido, Luis, anuncias el mando único en una población para protegerla, y no dejas que esa población esté presente y escuche, lo cual habla de una medida muy vertical y autoritaria, ¿no? Así es, Arnoldo, sin embargo, pues comenzaron los reclamos de los demás asistentes, y pues tuvieron que ceder las autoridades para escuchar algunos puntos, Arnoldo, como el que te comentaba, el cuestionamiento de dónde radica el presidente municipal. ¿Y contestó a eso o no contestó el presidente? ¿Cómo se llama el presidente, recuérdame? Miguel Ángel Sánchez Escutia Arnoldo, es panista, lo único que contestó que radicaba aquí en Apaseo, fue su respuesta, y trató de entrar al kit del secretario de seguridad, Arnoldo... Estatal, Álvaro Cabeza. Álvaro Cabeza de Vaca, queriendo, pues, como detener a la mujer para que no siguiera los cuestionamientos. Sin embargo, pues la señora siguió a esto, le siguió a una maestra, Arnoldo, déjame decirte que llamó la atención, la intervención de las maestras fue en el sentido de que a ellas lo que les importaba es saber qué hacer en caso de balaceras, debido a que tienen varios pequeños a su cargo, están temerosos, quieren que se haga un protocolo para saber qué hacer en estas situaciones, Arnoldo. Por ahí tenemos un pequeño video, no sé si lo podamos ver. Sí, hablan ellas, lo escuchamos. Adelante, por favor. Una pregunta. Señor presidente, ¿me podrían decir en dónde está radicando actualmente? Aquí no pasó el alto. ¿De verdad? Aquí no pasó el alto. Bueno, porque como compromiso como presidente, hay muchos comentarios de que usted no está viviendo aquí. Ojalá, y sí sea cierto que está aquí, y si no, por favor que lo considere, porque usted en el momento en que tomó la decisión, o bueno, el pueblo lo eligió, si no está aquí, reconsidere, que tiene que revisar. Le pido una disculpa muy sentida, esas son, no son posicionamientos, son preguntas, le preguntó que dónde vive, ya le digo que aquí, yo creo, lo que queremos saber en esta rada de prensa, sí venimos a atenderlos, sí, sí me explico, pero con el tema de mando único estatal, sí, yo creo que habrá tiempo, si se quiere, le contestó que sí, pues lo demás no fue pregunta. Entonces, les pido una disculpa muy sentida, porque todavía aquí tenemos que ir a Jerez Guardo, y le decimos que ir a Coroneo, este, por eso, las preguntas y las dudas que tengan en relación al mando único. ¿Tendrá alguna pregunta? Ah, me gustaría hacerle la palabra a Liz Lucy, directora de la Tomasa Maíz. Adelante, Liz. Sí, yo como, al frente de una escuela, tengo una inquietud en cuanto a este mando único. Cuando pasan estos incidentes, al estar responsable de muchas vidas de pequeños, yo quisiera sentirme más preparada, para saber qué hacer, y hacer una petición que dentro de su proyecto, incluyan una capacitación para las escuelas, para los directores, de qué hacer en caso de estos eventos, que pueden suceder cerca de una escuela. Así como también, ahorita mencionaron lo de la manta en la cuevita, hay muchas redes de comunicación, nos llegan muchos mensajes, que nos pueden causar pánico. ¿Ustedes han considerado el tener algún medio de comunicación confiable, que nosotros podamos, al que nosotros podamos acudir, y que con confianza, podamos estar enterados de qué acciones tomar, en caso de que haya alguna eventualidad? Claro que sí, mis, miren, de hecho se va a trabajar de manera integral, ya lo comentaba el general Organitos, se va a trabajar muchísimo en lo que es la parte de la prevención. Aquí lo más importante es no atacar el delito cuando se esté cometiendo, sino desde mucho antes. A veces las redes sociales, y el pánico, y el miedo, y el temor generan más miedo. Aquí lo primero es no caer en pánico, en miedo, porque a veces, si ustedes mismos revisen los comentarios que puede haber en las redes sociales, les aseguro que un 85, 90% son perfiles falsos. Recuerda cuando tuvo un incidente, usted hizo lo correcto, me llamó a mí por teléfono, inmediatamente le dimos la atención, y él no era más que un intento de extorsión lo que pretendían hacer, personas que a lo mejor, no digo a lo mejor, personas que no radican aquí en Apaso del Alto. Ante cualquier situación, está el 911, o está el teléfono de la oficina, con todo nuestro personal, y con gusto los vamos a atender. Gracias. Por favor, usted, señor. Gracias. 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 La balacera, el horario escolar, el niño se llama el fábrico, obviamente nosotros tenemos esas filas a las que nos hacen. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar? ¿Y la responsabilidad tenemos? No se alcanzó a ir, pero la segunda, la tercera intervención parece ser también de una maestra que pide igual instrucciones o protocolos para saber cómo reaccionar cuando haya enfrentamientos o balaceras cerca de un plantel escolar. Estas eran las inquietudes de la población de Apaseo del Alto, una población que no había sido invitada, Luis, que debió hacerse un lugar ahí para que le escucharan los altos funcionarios que estaban anunciando el mando único. Y uno se pregunta si el mando único es para darle tranquilidad a la población, pues ¿por qué solamente hacerlo en ruedas de prensa donde los funcionarios, a menudo, y es una pena por la prensa, no tienen tantos cuestionamientos como los que tendrían de los ciudadanos directamente que han sufrido el embate de la inseguridad? Así es, Arnoldo, y como tú lo pudiste ver y escuchar, hay muy estilo del secretario de Seguridad Estatal, Álvaro Cabeza de Baca, tratando de detener los reclamos de la ciudadanía, hay muy a su estilo, Álvaro. Ha llevado la voz cantante por ser la cabeza del Gabinete de Seguridad Estatal. Luis, ¿qué más ocurrió? Bueno, ya no tuviste noticias de lo que pasó en Jerecuaro, en Coroneo. Lo único que sabía fue la presentación, Arnoldo, fue un poco más cerrada estas presentaciones en las presidencias municipales, en los salones de Cabildo, Arnoldo, donde se les presentó el mando único a los regidores y a los medios de comunicación, y no se pudo apreciar este ciudadano, ya fue un poco más tranquilo y solamente se hizo el anuncio. Muy bien, de ahí se fueron ya después a Salamanca. Luis, Celaya, se ha vivido en Celaya los mismos enfrentamientos, los mismos ataques a policías que en otros municipios, pero parece que ni el Cabildo ni el Secretario de Seguridad están considerando incluirla en este mando único. ¿La ven como de manera distinta? ¿Es un caso de excepción, Celaya? Así es, el mismo propio Álvaro Cabeza de Vaca, ayer mismo decía, Arnoldo, que en Celaya no es necesario, que se sigue trabajando en coordinación. Mencionó que ha bajado la incidencia delictiva del fuero común a Arnoldo, aunque siempre nos dan cifras. Dice que Celaya no está en un caos para integrar. ¿Y qué dicen los celayenses en Celaya? ¿Están o no en un caos? Luis, si te digo, los celayenses, ¿qué dicen? ¿Están o no en un caos? Pues básicamente la ciudadanía sí está enojada, Arnoldo. Ayer mismo hubo hechos delictivos, ¿no? Así es. Ayer mismo se presentaron dos muertos, Arnoldo, dos ejecutados. Uno, déjame decirte que en un arroyo se encontró una camioneta volcada. Al parecer ya tenía varios días ahí. En su interior estaba un hombre. Se habla de que este hombre estaba maniatado con disparos de arma de fuego, Arnoldo. Esto no ha sido confirmado por la autoridad ministerial, pero eso es lo que algunos lugareños nos comentaron en el lugar, Arnoldo. Otro, poquito más tarde, después de las seis de la tarde, Arnoldo, se registró una ejecución a unos metros del hospital general de aquí de Celaya. Arnoldo, de un taxista que estaba estacionado. Al parecer estaba esperando a su pasaje que le ha llevado a ver a su familiar al hospital. Cuando llegó un hombre y le disparó a quemar ropa, Arnoldo, tirándole unos cinco o seis disparos de arma de fuego, quedándose en vida en el interior del automóvil, Arnoldo. ¿Un momento en que el hospital estaba concurrido? Sí, sí, déjame decirte que, bueno, como lo comentas, Arnoldo, y te causó pánico, efectivamente, entre los que asisten a ver a sus familiares. Esto porque, pues, como ya no pueden entrar al hospital general, a las instalaciones, Arnoldo, entre los familiares, solamente una persona, pues, se quedan afuera en la calle, que, básicamente, pues, está concurrida todo el día, prácticamente. Correcto. Causó pánico y, pues, sí, mucha gente nos comentó que tuvo que correr, como siempre, y algunos tirarse al suelo, los más cercanos, Arnoldo, pero sí, 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 causó pánico este hecho en el hospital general. Bueno, y dice el regreso de acá que ahí no hay caos. Muy bien, Luis, ¿algo más para agregar? Esto, pues, nomás comentarte, Arnoldo, que acá por la región, en otros municipios, también se presentaron ejecuciones. Déjame decirte rápidamente que en Salvatierra se presentó una ejecución de un joven, en Oriangate se presentó otra de otro hombre, Arnoldo, en Yuriria, que también, este, se está incrementando ahí la ola de violencia, sino es que ya tiene tiempo, un ataque a balazos dejó a una persona muerta y dos heridos, este, y es lo que ha pasado el día de ayer en esta región, Arnoldo. Seguimos atentos, Luis. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.